Justin Bieber le dio tremenda sorpresa a sus fans esta semana. Como 100 fans se quedaron esperándolo detrás de los estudios de donde se graba The Tonight Show con Jay Leno por la pequeña posibilidad de poder ver a su ídolo irse en su carro después de la filmación. Es una costumbre bastante común de esperar detrás de los camerinos, el poder ver a tu celebridad favorita por par de segundos y eso es considerado más que suficiente compensación. Pero Justin Bieber le tenía una sorpresa a estos dichosos fans. Cuando pasó el bus con Justin adentro, él vio al grupo de muchachos y muchachas esperándolo y Justin abrió la puerta del auto y le agradeció a todos sus fans por esperarlo. Pero entonces les dijo que quería cantar su hit boyfriend allí mismito, a capela, junto a ellos y le pidió que ellos cantaran con él. Y en este momento, Justin básicamente improvisó lo que fue un concierto privado para todos estos fans. Los jóvenes estaban a solo pies del ídolo teen y Justin cantó junto a ellos la canción enterita. Lo cómico del caso es que casi no se oía a Justin porque todos los fans, sin excepción, se oían cada palabra de la canción. Y eran demasiadas voces cantando la canción y opacando a la voz de Justin. Pero, de todos modos, aunque casi no se oyó la voz de Justin, fue un mini concierto súper íntimo y muy especial. Cuando solo se oía a Justin era durante las notas muy altas que nadie más podía vocalizar menos el dueño de la canción Justin Bieber. Solo en esas palabras de pronto se callaba el público y de pronto se oía la linda voz de Justin Bieber. Súper divertida experiencia para estos fans y me alegra ver a Justin premiar a las mismas personas que han ayudado a convertir su nuevo álbum a un éxito, sus fans. Pero ustedes piensan que es mejor no cantar con Justin y simplemente disfrutar oírle la serenata en persona o es mejor cantar junto a tu ídolo aunque no lo oigas pero podrás disfrutar de saber que hubo un día en la historia que tu voz y la de Justin se unieron. ¿Qué harían ustedes? Déjenme saber, siempre leo sus comentarios. Yo soy Miriam Isa, celosa de no haber estado allí pero alegre de traerles esta noticia aquí en Clever TV. Y para más chismes, suscríbanse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!